1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 Vuelvo para vivir cada momento Vuelvo una cuestión de sentimiento Vuelvo otra vez para cantarte para dejarme la piel Para seguir esta aventura que jamás tuvo fin De nuevo aquí en los carnavales De nuevo un sueño que me invade Para contar otra historia de gloria o pesar Vuelvo y ya ves que sigo siendo el mismo loco de ayer Vuelvo y sabrás que sigo siendo un loco de carnaval Con muy poquitas pretensiones Tan solo que mis razones se hagan un juego Y que se hagan mejor de todo lo que hoy aquí te vengo a decir Hoy te vengo a decir Hoy te vengo a decir Yo soy un robadallina en medio de caserva De todas y señorías de justicia suprema Sabiendo que los riñetes solamente son para el pobre No cabe solución Justicia cuando y donde Contra la justicia es comprar Con el que tiene mal Con el capital Contra por la tele de hablar Porque puede pagar Por su libertad Corruptos, bancos y aporados Simple solución Simple solución Políticos de larga mano Y negro corazón Famosos cargos y enchufados En un coriuzón Y siempre lo mismo esclavo Para la prisión Comprar la banca y el pan Para ponerle de la lima 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 Porque puede pagar Por su libertad Las puertas del paraíso Se abren de aparentar No existe ningún compromiso Tan solo el de disfrutar Invoquemos a los fuertes Y a las limpas del lugar Que llegó la fantasía Y esto va a comenzar Después de tanto y tanto Viaje al final Después de tanto y tanto Miran al sol Y enteridos a un concierto De historietas para ti Que me tiran de aparentar Que me tiran de aparentar Lo siento La tartana ya está aquí Mi tartana traigo la diversión Es mi tartana una forma de vivir Y en este claro de luna La risa será más fiesta La ternura y la locura Buscilla para esta fiesta Toda vida mi teatro de viñeos Mi marioneta y mi ternas genial Minas aventuras en este carnaval Hoy represento mi infinita función En la comedia del arte En el teatro italiano Más caras y de su baño genial Hoy para representar Llega del renacimiento Con pintes de carnaval Y por todas las ciudades verán Mi tartana magistral Con mi compañía de teatro callejero Celebraremos nuestra representación La bella historia de mi historia La historia de mi memoria Es la historia original de mi afición Muchas veces se andan torpe polisidera Con mi guitarra, motinesi en tu piel Y todo el viento, melodía Cubierta de poesía Y la directa dirigida en corazón No solo vendo en esta vida imaginaria Una locura, no así de ilusión Para la varita de los sueños Para grande y pequeño Adentro que comienza la fusión De nuestra vida De nuestra vida De nuestra vida Si por cantar Yo fui feliz Y el sentimiento emocioné Si por cantar Pude vivir los carnavales Del ayer Si mi voz y mi pasión Tan solo fue para De vivir Mi propia sol Mi propia gloria Y en la memoria perdura De un soñador Con tu historia Cantando cosas de ella Paseando por un parque Donde concurre la esponja Contempla un triste chiquillo Apartado del corinio Donde el hombre va a jugar Al cinco Madre yo quiero Y al cinco Milita hombre me tan limpia Y me refiero a su manera ¡Gracias a morfos! Una carta que me envía De un amigo del arma Porque su forma de vida Lo llevo hasta un penal Sesenta y cinco años Que estallan en el arma Y rompen su entraña No hay bien saber Que es fin de un obrero Las coplas de carnavales Que a mí me hicieron soñar Son coplas, son sensaciones Las que sentí En la verdad Y aunque fueran de otros lugares Se convirtieron sin más En los fundamentales Para un globo De carnaval ¡Ah! 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 Yo sin ti Quizás no fuera un pierro Que soñando Su sueño fue conquistando Cada vez que un verso Pude cantar Yo sin ti Jamás hubiera alcanzado la luna Y no tendría la fortuna De poderte disfrutar Y no sabría de noche De ensayo Rosando la madruna Es algo más que ensaña Y la garganta girole Sintiendo los corazones soñar Siempre con arte Siempre con compas Sin ti que haría ¡Ay, vida mía! A estas alturas Ni qué puedo hacer Si tu veneno a mí me sienta bien Año tras año Mi mejor sueño Carnaval Desde el principio Y hasta mi final Todo empezó como un juego Y hoy es el anhelo De mi sentimiento De mi libertad Soy un soñador romántico Y loco Fili Bucero Rompo la razón Con una simple Con una simple copla En carnaval Y esta es mi jaleón Pia Y esta es mi fiel tripulación Siempre dispuesta Sin ninguna compasión Con pasión Para robar Tu corazón Pom, 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 pom ¡Gracias! 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 Son las guitarras del Canto de la Verdad, dicha parte. Son las guitarras del Canto de la Verdad, dicha parte. Que le robo la vida, un asesino, una fiera. Que le robo la vida, nunca nadie agrimirá. Yo te arranco la sangre, pero a mí no me condenan. Esta rey es la ley, el parque nada sin piedad. Que hay llorando familia, ya condenada la vida entera. Yo llanto sin medida, quien lo causó, viva en libertad. Y mientras que en la calle, un pueblo entero vive en la iglesia. Político jurante, vuelve la cara y lo acercará. Y mientras que en la calle, un pueblo entero reclama y grita. Es mucho más poder en los nidos para el suelo, un día pasará. Yo no sé si te les sorprenderá, ni me siento ningún fiscal. Yo solo sé que el que mató, tendrá que pagar por su acción. Y si además es vinculado, un criminal sin corazón. Que el castigo es el justo pa' quien ha asesido mi yo. Que lo tenga su padre y aunque venga gente bruto. Que aquí no hay mayor fuerte, sabrá lo que hacer tan solo en dos minutos. Una columna incesante de miedo y dolor. ¡Soldados que al paso parten el suelo que arde con tanto calor! ¡Fuente de gladal francés que combatía la batalla! ¡Fuente al partir derrotado en mi tierra! Te da, junto a la misma senda, han de compartir. Muy lejos de aquí, entre este verde olivar. Se derrotó al enemigo. Una columna incesante de miedo y dolor Más de doscientos años han pasado de aquella lucha Y esos doscientos años enseñaron que la lucha es justa Si se combate ante la tiranía o contra la presión de un dictador Libertad, por ti ilusión Pero tú sí que detenga un pueblo entero que se defiende Recaño le no existe el artillero y que se enfrente A la razón y el brazo decidido, al corazón y el ansia de ganar Libertad, la libertad Detrás de la historia de la independencia está la memoria de nuestro país De hombres y mujeres que fueron la gloria, de forma notoria son héroes de aquí Mujeres guerreras que dieron su vida, tan comprometidas Jumeada por los espíritus de aquí, perdiendo su sangre regando los campos Mujeres luchando por sobre mi Gloria, gloria que nos dieran agua, que fue clave en la batalla Agua para refrescarse en esta lucha, sin cualquier agua Agua, agua fresca en la garganta, agua que al fin no quedara, solo por ti Tan solo por ti mujer El pueblo no ha olvidado que en esta vida hay que luchar El pueblo no ha enterrado su espíritu de libertad Al pasar de los años se puede así sentir Que creo en el pasado que no es así Hoy no son los franceses los que cercenan nuestra luz Hoy no son los franceses los que nos graban en su cruz Existen invasores de nuestro son de aquí, existen invasores de mi país Atentos milicianos dispuestos a salir, unidos como hermanos a compartir Si en el lugar que se formó nuestra constitución La original la que parió primero mi región Y defender las libertades Igual que entonces hoy vuelven de nuevo a atacarte Invasores de tu vida Invasores de tu vida, invasores de tu gente, tu familia y de tu hogar Son invasores de la sociedad Son invasores de ideas, políticos que malean la sociedad Con su maldad Con su maldad Lucha por tu independencia frente al que trató Lucha por la independencia de tu corazón Lucha contra los poderes Lucha contra los poderes Los que manejan los hilos Lucha siempre contra quienes nos mantienen reprimidos Si en el lugar que se formó nuestra constitución La original la que parió primero mi región Y defender las libertades Igual que entonces hoy vuelven de nuevo a atacarte Igual que entonces hoy vuelven de nuevo De nuevo a atacarte Que no se piense que este soldado será Y que ya nunca volverá Que no se piense que el compadre olvidará Cuando se trate de su hogar Que no se piense que las armas caerán Cuando terminen de actuar Que mi garganta como siempre luchará El carnaval, el carnaval Que no se piense que el fin por la cañera Que no se piense que el fin por la cañera Los enemigos por llegar Que no se piense que el fin por la cañera Que no se piense que el fin por la cañera Y que no se piense que el fin por la cañera ¡Por Carnaval! Gracias.